Próximo paciente adelante Hola, bienvenido, bienvenido Sí, yo seré el doctor cerebro y lo voy a estar atendiendo hoy como al día y o su día Muy bien, muy bien, ¿cómo lo puedo ayudar hoy? Ya, si me puede dar su nombre por favor ¿Y el apellido? Muy bien Ok, ya veo, ya veo Muy bien, muy bien, ya veo Tiene un examen de los nervios craneales hoy Muy bien, ¿estoy correcto? Bien Ya, bueno No vamos, no vamos a tardar más Vamos a empezar de una vez Ya me llegó bien, todo bien Encontró un lugar Encontró un parqueo de una vez Oh, vino caminando Ya, entiendo, entiendo, entiendo Muy bien Bueno, vamos a empezar con algo bien simple y sencillo Sí Simplemente voy a querer que se siente Cálmase Muy bien, está relajado Está relajado Muy bien Sí, voy a Le voy a dar esto para que lo pueda oler Lo pueda oler Y simplemente me van a dejar saber que está hueliendo Está bien Muy bien Ok, ahí vamos Dígame Muy bien Y este Ahí Ahí Y ese Ok, muy bien Y ahora este Muy bien Muy bien A ver Ahora lo que vamos a hacer es No encuentro mis luces Perdón Sí, sí No, ya no se preocupe Tengo todo acá ya Ahora Muy simple y sencillo Voy a necesitar que me mires Sí Mírenme acá Muy bien, muy bien Ahora lo que voy a necesitar es Que me mires acá en la nariz Le voy a poner estos dos dedos acá Y yo le voy a Mover los dedos Y me vas a dejar saber Qué lado se movió ¿Están listos? Le vamos Excelente Ahora Ahora otra vez Esta vez voy a querer Que él te cierre un ojo Por favor Muy bien Y simplemente Quiero que él me siga Este dedo Y me deje saber Sí Sí Quiero que lo siga Ahora mismo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Excelente 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 Ahora Cámbiaselos los ojos Muy bien Ahora Sigue El dedo De nuevo Muy bien Muy bien Muy bien Excelente 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 Todo bien Hasta ahora Excelente Ahora Esta vez Voy a querer Otra vez Te vas a tapar Un ojo Ok Muy bien Pero esta vez Quiero que mire La nariz Mía de nuevo Sin mirarme La nariz Y esta vez Yo lo que quiero Que me deje saber Cuando ya no pueda Ver los dedos Mío ¿Están listos? Vamos Sigue Muy bien Ya Ahora se lo puede cambiar Excelente Ahí vamos Otra vez Ya Muy bien Muy bien Muy bien Si, si Está bien Está bien Todo va bien Vamos bien Déjame tomar Una notita Acá Ya Ok Ahora Si, si Ahora Simplemente Lo que voy a necesitar Es Que me mires Acá En la punta De la nariz Si Mírame acá En la nariz Muy bien Y lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer Es que voy a prender Esta luz Pero la voy a estar Moviendo Rápido Si Y va a haber momentos Cuando no la puede ver Y vamos a ver momentos Cuando no la puede ver A todo tiempo Yo lo que quiero Es que me mire A la nariz Está bien ¿Entendiste? Ya Vale Ahí vamos Sigamos lo mismo Sigamos lo mismo Sigamos la nariz Porfa Muy bien Muy bien Muy bien Ahora Voy a necesitar Si Está bien Está bien Voy a necesitar Que se tape un ojo Porfa Muy bien Y simplemente Voy a querer Que siga la luz Si Vas a seguir la luz Muy bien Ahora Por favor Se me vas a cambiar Los ojos Otra vez Si Cambia Si Ahora Te da para el otro Muy bien Ahora Ahí Listo Vamos Lo mismo Otra vez Siga la luz Siga la luz Muy bien Ya Sí Está todo bien Todo bien Ahí Ok Ya veo Dame un momentico Por favor Voy a querer Otra vez Ahora Vamos a A ver Le voy a dar Tres Tres cositas Que apruebe Si vas a probar Tres cosas Y simplemente Me va a dejar Dicho A que te saben Está listo Está listo Bien Ahí vamos Déjame saber Por favor Muy bien Muy bien Ahora este Muy bien Muy bien Muy bien Y ahora este Excelente Todo bien Ahí Todo bien Tres cositas Bien Listo Ok Ahora voy a necesitar que Si, me mire derechito Por favor, si Ahora voy a querer Que asople Su boca Si, voy a querer que haga Así una burbuja Si, es un poco gracioso Muy bien Yo simplemente lo que voy a hacer Es que le voy a poner la mano Y simplemente voy a tratar De aplastarle la mejilla Ya Está listo Ya Ahí estoy y Ya Si, nada difícil ¿Viste? Ok, ok Ahora voy a poner la mano otra vez acá Pero esta vez lo que yo voy a querer es Que trates de mirar para la izquierda Y después le voy a decir Para la derecha Si, y simplemente Yo voy a tratar de resistir Y tu quieres Si, y tu quieres mirar para el lado Indicado Muy bien Ahí voy Ahora Por favor mira a la izquierda Muy bien Y ahora mira a la derecha Muy bien Ahora quiero que mires Si, mira para este lado Por favor Si, y yo simplemente le voy a poner la mano acá Y simplemente quiero que Que mires Que interese la vista Y vuelva a mirarme a la nariz Entonces ahora mismo Quiero que mires para allá Muy bien Y yo le voy a poner la mano en la cara Y ahora Vas a tratar de mirarme Ahora míreme Muy bien Y ahora vamos a hacer lo mismo Que en otro lado Ahora tu vas a mirar para allá Si, Bardo Mira para allá Muy bien Y yo le voy a poner la mano acá Y voy a resistir Que tu me mires Lo mismo Ya Ahí estamos Ahora Dale Muy bien Excelente, excelente Si, ahora Vamos a Ven Como están los músculos Acá en la cabeza Si Ahora mismo Yo voy a querer Que ponga Que ponga la cara del té enojado así Y Yo le voy a poner la mano acá Y simplemente Yo le voy a poner la mano ahí Y le voy a resistir Que tu lo puedas abrir Yo quiero que tu hagas así Ok Listo Ahí vamos otra vez Ahí estamos Ahora Dale Muy bien Muy bien Vale, vale, vale Y ahora Ahora Lo contrario Yo le voy a poner la mano acá Y yo quiero Yo quiero que Ponga la cara de enojado En ese momento Y yo voy a tratar De resistir Que tu lo hagas Vale Muy bien Muy bien Ahí vamos otra vez Ya Excelente Excelente Si Ahora voy a necesitar Que Saque la lengua Por favor So Simplemente Hagas así Muy bien Y ahora Una sonrisa Porfa Ya Excelente 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 Todo bien Todo bien Hasta ahora Ya Ahora voy a querer Ahora le voy a poner la mano en los hombros Le voy a poner la mano en los hombros Y simplemente Yo voy a querer Que tu levantes los hombros para arriba Y Igual Yo le voy a resistir ¿Está listo? Ya Ahí dale Muy bien Muy bien Muy bien Y ahora A lo contrario Yo quiero que esté acá arriba Y yo le voy a Si Yo le voy a dar para abajo Y yo quiero que tú resistas So Ahí está Y le voy a dar para abajo Resiste Muy bien Muy bien Excelente Ahora Quiero que saque las manos Así Si Si Con la mano Con la palma para arriba Por favor Yo le voy a poner la mano acá Y le voy a tratar de bajar las manos Y Igual Vamos a tratar de resistir ¿Listo? Ok Excelente 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 Ya Ya Como Vamos a ver Me he perdido por donde iba Ah ya Ya lo vi Muy bien Ahora Voy a necesitar Si Ahora vamos a ver Como que fuerza atina En la boca So Simplemente Voy a necesitar Que abra la boca Ah Y yo le voy a poner la mano Debajo De la boca Y simplemente Voy a tratar de cerrar Y yo quiero que tú resistas ¿Está listo? Muy bien Ahí estoy Y resiste porfa Excelente Ya 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 Ahora Con los dos ojos abiertos Por favor Si Con los dos ojos abiertos Simplemente quiero Que Mira esta luz Mira esta luz Por favor Mira la luz Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora yo le voy a brillar la luz Un par de veces Simplemente me deja saber Cuántas veces Le brille la luz Muy bien Ahora Por favor Ahora Vamos a hacer lo mismo Pero Se lo vamos a hacer Individual A cada ojo Por favor Siéntate un ojo Muy bien Ahora Vamos a empezar De este lado Muy bien Vamos a ver Acá abajo Excelente Y una vez más Ya Ahora Cámbiaselo Por favor Ya Muy bien Ahora vamos a empezar De aquí De aquí Muy bien Ahora acá Muy bien Uno más Excelente Excelente Sí Ya puede abrir Los dos ojos Ahora Voy a Voy a ver Cómo Está Cómo Puedo escuchar A ver si está Todo bien Si Estás escuchando bien No tiene ningún problema De Con los oídos No Te duele Este Te 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 pican Nada Te pican un poco No hay problema Yo tengo unas gotitas Por aquí Yo te la he hecho Y no Ningún problema Ok Muy bien Eh Vamos a Dame 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 Una miradita Y De ahí Podemos Y después Por ahí Yo le doy El examen De los oídos Sí Ya Ahora Ahora Por favor Si Se 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 Mantiene Bien Quitecito Para poder Ver Sí Muy bien Ok Sí Ya Yo veo Que tienes Un poco Está Un poquito Rojo Por lo menos En su oído También Míralelo Todo un Prontito Ya Está Un poquito Rojo Está Un poquito Rojo Es posible Que Se Tanto Arrascarte O algo Así Ya Eh Lo que voy A Ok No te preocupes Yo te voy Yo te voy A echar Una gotita Después Después Y Si Después De Lo que Vamos A hacer Ahora Y No te preocupes Que estará Bien Lo que voy A hacer Ahora Lo mismo Es Yo voy A utilizar Este lapicero Lo que voy A hacer Es Que te lo Voy A hacer Y acercando 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 Y Simplemente Tú me vas A dejar Saber Cuando ya No lo Puedes Escuchar ¿Está Listo? Ya Muy bien Ahora Vamos a hacer El otro lado Esto es lo más De engaño Pero Está bien No te preocupes Si Ahora Yo le voy A hacer El sonido Y Simplemente Voy a Querer Que tú Me dejes Saber Cuando ya No lo Puedes Escuchar Ya Vamos a Empezar Con este Lado Listo Muy bien Ahora Vamos a Hacerle El otro Lado Listo Muy bien Ahora Lo que voy A querer Es Que me cierren Los dos ojos Si Cierra Los ojos Y Yo voy A hacerle Lo mismo Pero Esta vez Quiero Que me Deje Saber Cuando ya No lo estoy Escuchando Pero Esta vez Sin la vista Ya Y me vas A dejar Saber En que Oído Lo estás Escuchando Está listo Muy bien Vamos Muy bien Excelente Muy bien Ahora Sigue 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 Con los ojos Cerrados Por favor Vale Muy bien Muy bien Muy bien Sí Sí No No Está Está Excelente Está Excelente Está Haciendo Todo Muy bien Muy bien Ya Ahora Voy a ver Si Si me permite Le voy a tocar La cara Simplemente Lo que voy a hacer Es Que le voy a tocar Con un dedo Le voy a tocar Acá 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 En varios lugares En la cara Y simplemente Quiero que cierre los ojos Y simplemente Lo que voy a querer Es que me deje saber Si le duele En algún lado Ok Si le duele En algún lado Tú me dejas saber Muy bien Ahí vamos Ok Ya puedes abrir los ojos Nada Excelente Ahora Otra vez Vas a cerrar los ojos Pero esta vez Yo le voy a tocar En la cara Cuatro veces Simplemente Lo que quiero es Que me diga Cada vez Que yo le toque En la cara Está bien Sí Le voy a tocar Con mis dedos Listo Muy bien Excelente 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 Muy bien Ahora Yo le voy a Mantén los ojos cerrados Mantén los ojos cerrados Yo le voy a correr Algo Le voy a correr Algo En la cara Y simplemente Quiero que me dejen Saber Si lo sientes Uno Cuando lo sientas Uno Y dos Si es algo Un material Duro O si es Blandito Listo Listo Muy bien Muy bien Excelente Y ahora Otra vez No, no, no Mantén los ojos cerrados Yo les dejo saber Cuando lo puedas abrir Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien A ver Continuando Continuando Como están los sentidos Del cuerpo Lo que voy a necesitar Es ahora Que saques El brazo Así Y otra vez Vas a cerrar los ojos Pero Yo voy a usar Este En un martillo Pero Simplemente Yo lo que voy a hacer Es que Lo voy a tocar Y me vas a dejar saber Cada vez Que yo lo toque ¿Está listo? Muy bien Otra vez Así Ya Muy bien Muy bien Yo diría que Está muy bien Estoy tratando de acordarme Si me está faltando algo Pero en realidad No me falta nada Vamos a decir Que todo está bien Si, si Bueno Déjenme Llenarle Esto Mientras te tengo acá Porque no quiero Que se me vaya a perder Nada Si Lo único Que no me llenó Fue su fecha De nacimiento Ya Ok O sea Yo lo puedo entrar Directamente a la computadora Ya vale Muy bien Muy bien Bueno Fue un placer Fue un placer Fue un placer Si Lo único Que voy a querer Es que le voy a recomendar Que vea Un doctor de los ojos Porque No está viendo 100% bien Con uno de los ojos Si Y quizá El doctor de los ojos Le puede recomendar Algo mejor Quizás Necesites lentes No quieren No quieren los lentes Como lo mío Porque Lo mío Solamente son Para yo verme Un poquito Inteligente Muy bien Entonces Espero que Le haya gustado El examen Y que por lo menos Si, si Que puedas Que puedas Corregir El problema Que tenga Con los ojos Pero hasta la próxima Quiero que se me cuiden Gracias por venir Gracias por ver el video